Este es el lugar en Tamaulipas, México, donde las autoridades encontraron los carros calcinados y adentro, al menos, 19 guatemaltecos que pretendían llegar a Estados Unidos en confusos hechos que aún no son aclarados. Su carrera que llevó era mecánico, pero sí, ya nos quitaron las alas de él y los sueños. En Guatemala, las familias de las víctimas no paran de llorar. Sobre esa tierra. Quieren entender lo que le pasó a este grupo de hijos, hermanos o padres de familia que solo tenían el sueño de mejorar sus vidas para ayudar a sus familias como el hijo de Judith. Él llamaba, pues, él mensajeaba dónde iba, dónde llegaba. Y después, cuando la última vez, cuando llamó, entonces estamos bien, dijo. Pues faltan otras dos horas para llegar, dijo. La Fiscalía de Tamaulipas emitió este comunicado donde asegura que están investigando los hechos. Se habla que coyotes que trafican con personas serían los responsables, pero también responsabilizan a bandas de narcotraficantes que los habrían confundido. Asesinadas con arma de fuego y posteriormente, para borrar evidencia o para dificultar las investigaciones, se les incineraron los cuerpos. Pero a las familias de estos humildes trabajadores no hay nada que les dé consuelo. Están casi seguros que se tratan de sus seres queridos porque siempre tenían contacto y desde el sábado ya no aparecieron más. Uno de ellos había pedido prestado 11 mil dólares para tratar de llegar a Estados Unidos y ahora se quedaron con la deuda y sin su ser querido. ¿Qué podemos hacer? Solo pedimos de repente por ahí a alguien que nos puede ayudar o al consulado de Guatemala para México. Todas las víctimas eran conocidas en este pueblo de San Marcos. Por eso comenzaron una colecta comunitaria que les permita reunir dinero y tratar de repatriar los restos para darles cristiana sepultura. Esta nueva masacre que enluta a los guatemaltecos se une al drama humano que se está viviendo en el Triángulo Norte, en donde miles de personas arriesgando su vida hacen lo que sea necesario con tal de llegar al suelo norteamericano. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.